Discovery Kids y Cirque de Soleil te traen una nueva serie para soñar en grande. Estoy listo, es mi sueño. Entrar a la mejor escuela de circo es solo el principio. Si digo su nombre, fueron oficialmente aceptados. Amistad, rivalidad, grave error y misterio. Big Top Academy, nueva serie. La función comienza. El lunes 15 de octubre a las 6 de la tarde, aquí en Discovery Kids. El lunes 15 de octubre a las 6 de la tarde.